Música 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 ¡Vamos! Sí, sí, ¡ah! Sí, sí, ¡ah! ¡Vamos! Sí, ¡ah! Sí, ¡ah! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? Para mí no es un cuadrito, facilito, parece una pena de dejar en Colombia y decir así. Ah, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-chiquita, ¿cómo dice? ¡No dice! ¡Yay! Ah, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-chiquita. ¡¿Cómo dice? ¡Sí! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Bueno, y este dice que las abuelas más bellas, latinas, están donde? ¿Dónde? 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 ¿No escuchan nada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Saludos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. 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 Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo con las manos abiertas así. Todo el mundo, mujeres y hombres, y de un medio también con las manos así. Ok. Queremos invitar a un compañero que se llama... Con los dos, el compañero, el compañero, que tiene un movimiento sabroso de la cintura, y una chica, necesitamos una chica que quiera bailar, una sola, una sola, una sola. ¡Dónde está! 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 encurazados, encurazados, que llaman chan-chan. Chan-chan, OK. Ellos van a mover el chan-chan. Con jueves de volta, pero no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muévete el chan-chan, muévete el chan-chan, muévete el chan-chan, muévete el chan-chan. ¡Vamos! ¡Aplausos para la bella! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ok! ¡Ahora sí se va junto con las manos abiertas así! ¡Así! ¡Esto va a quedar grabado para la posteridad! ¡Caballero! ¡Las manos así! ¡Caballero! ¡Ok! ¡Todo el mundo con las manos así! ¡Así, así, así! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Colombia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!